Archivos Miedo Según algunas culturas, los niños tienen el don de ver cosas que los adultos no, y las cosas que ven ellos no siempre son buenas. Hoy te contaremos 5 historias de terror reales que le sucedieron a niños. La Señora de los Besos Cuando Sebastián tenía 4 o 5 años, se cambió a una nueva casa, la cual extrañamente el dueño anterior la tenía llena de crucifijos, los cuales su mamá quitó de inmediato. En su antigua casa, él solo vivía con sus padres, pero en esta nueva. Siempre en el baño, él veía a una señora, a la que él llamaba la Señora de los Besitos. Fue por eso que después de varios días, platicó con sus papás de ella. Ellos solo comenzaron a reír. Por eso Sebastián pensó que era una amiga de sus padres. Hasta que un día, Sebastián se cansó, y les dijo que quién era esa señora, y por qué siempre lo llenaba de besos. Fue entonces que sus padres le dijeron que no hiciera ese tipo de bromas. Cuando Sebastián les dijo que no era una broma, sus padres se asustaron, ya que en esa casa, solo vivían ellos tres, y nadie más. Mi hermanito. Cuando Brenda tenía unos ocho años, le gustaba mucho jugar con megablocks. Armaba grandes torres, para luego derrumbarlas. Una de esas tantas veces, ya habiendo tirado otra de sus torres, se aburrió de estar en su cuarto, y fue a pedirle permiso a su mamá para salir a jugar. Ella le dijo que la dejaría salir, una vez que Brenda recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces Brenda, regresó a su cuarto, pero se detuvo porque su hermano de tan solo cinco años, estaba en él, recogiendo todos los juguetes. Su hermano estaba callado en la oscuridad, y se veía muy concentrado en lo que él hacía. Brenda regresó con su mamá, y le dijo que su hermano ya estaba recogiendo los juguetes. Su mamá extrañada se asomó al cuarto, y observó desde la puerta muy desconcertada por un par de segundos. Después simplemente dijo, Aquí no hay nadie, tu hermano está afuera, Él ya está jugando. Brenda inmediatamente volvió a su cuarto, y vio en efecto, que en el cuarto, no había nadie. El muerto vino de visita. Desde muy pequeño Jesús, sufrió parálisis del sueño, por lo general. Solo era la sensación de no poderse mover, y estar consciente al respecto. Hasta que un día cuando tenía 14 años, pudo escuchar como alguien entró a su cuarto, y comenzó a abrazarlo, hasta lastimarle la espalda. Jesús se asustó mucho, porque eso nunca le había sucedido. Es por eso que él trató de soltarse, pero mientras lo intentaba, sentía como lo que sea que estaba ahí. Se enojaba y le gruñía. Cuando al fin Jesús pudo moverse, sintió un escalofrío en todo su cuerpo, y le dolía muchísimo la espalda. Jesús es ahora todo un adulto. Sigue sufriendo parálisis del sueño, pero ninguna vez se ha repetido, como la de aquella vez. El perro juguetón. Adri es una niña que hace unos meses, se despertó en la noche de un sábado. Eso porque su perrito se había subido a su cama, y le estaba lamiendo la cara. Él le lamía, y le hace sonidos de lamento, de tristeza, como cuando el perrito pedía comida, o algo así. Fue entonces que Adri le preguntó a su animalito, ¿Qué quieres mi chiquito? Pero al encender la lámpara de noche, ella se dio cuenta que su perrito no estaba en su cuarto. Al asomarse, ella observó como su perrito dormía muy placenteramente en su camita, la cual se encontraba hasta la cocina de su casa. La mujer. Cuando Jovis tenía unos 15 años, un día estaba con su familia terminando de cenar. Todos se habían quedado en el comedor, pero ella quiso subir a ver la tele. Cuando iba subiendo las escaleras, sintió una mano enorme y rasposa, que le jaló del tobillo e hizo que se cayera. Ella gritó, y toda su familia fue a verla. Jovis se puso a llorar como loca. Su papá buscó por todos lados, y no había nada. La subieron a su cuarto, y en la ventana, pudo ver una mujer en la calle. Esa mujer era joven, vestida de blanco, y con el cabello largo y rizado. Lo extraño es que no se le veían los pies. Era como si la mujer estuviera flotando. Jovis pegó un grito de terror. Le dijo a su familia, pero parecía que nadie había visto nada. Un poco más tarde, cuando estaban solas, la hermana mayor de Jovis, le confesó que ella también había visto a la mujer. De esto ya pasaron 12 años, y Jovis aún sigue subiendo las escaleras de la casa de sus padres, corriendo a toda velocidad. Ahora te preguntamos a ti, cuando eras niño, ¿viviste alguna cosa extraña? La cual todavía hoy, no puedes explicar. En mi caso particular, tengo varias experiencias muy raras, como la muñeca de los ojos de dos colores, y las apariciones de mi abuela. Pero esas se las contaré en otro video. Ahora sí, si el video te gustó, dale like, y suscríbete a este canal, Archivos Miedo. Eso nos apoyaría muchísimo. Además, si eres de México, te tenemos una gran noticia. En julio visitaremos todo el país, haciendo convivencias en cada estado de la república, para poder conocerte en persona. Pero necesitamos de tu apoyo, para lograr esto increíble que nadie ha hecho, visitar todo México. Sí, todo México en tan solo 31 días. Sin parar, y estando en una ciudad diferente cada día. Pero tranquilo, tu apoyo no es con dinero, sino con tips de viajes. Donde nos puedas decir, por ejemplo, en tu ciudad, donde podemos hacer una convivencia. Si nos quieres apoyar, y unirte a este gran sueño, solo dale like a nuestra página de Facebook, La Vuelta a México en 31 días. Sí, búscanos en Facebook como La Vuelta a México en 31 días. Y ahí, comparte tu opinión en cada una de nuestras publicaciones. Por el momento es todo familia. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos pronto. Si no es que antes, se acabe el mundo. Dedicamos este video a este ser. Ya que sin ustedes, Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés, y esto, esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, un alma viene por nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!